Música Imagiran en Mazatlán, Sinaloa una nueva orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán Loera En una tarjeta informativa el Consejo de la Judicatura Federal Informó que la acusación es por su presunta responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Posesión de Armas de Fuego Y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos Música